Hola, ¿qué tal? Te habla Joana Torres de CBC La Voz y aquí estamos con el pastor Pablo Lagos, uno de los líderes de la comunidad, pastor de la iglesia La Roca Firme por los últimos 25 años, 27 años, y está aquí haciéndonos compañía en la serie La Biblia. Nada más y nada menos, ¿qué le pareció, pastor? Extraordinario, la verdad que felicito a NBC y Telemundo por la idea genial de traer la Biblia al conocimiento del pueblo. Yo creo que es el momento más oportuno de la historia porque hay tanta divergencia, hay tanta confusión, estamos tan lejos de los principios bíblicos, estamos tan lejos de lo que hemos aprendido de la Biblia, de los principios morales, espirituales, y esta serie es extraordinaria porque trata secuencialmente toda la historia de la humanidad. Desde la creación fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, para el que es ateo o gnóstico, esto quizá le crea trabajo entenderlo, pero queremos llegar a todos ustedes haciéndoles saber que la Biblia es real, probada científicamente, comprobada y recomprobada por tantos años, que todo lo que sucedió es real. Claro que sí. Pastor, una de las preguntas que las personas se hacen, y obviamente nosotros también es, ¿qué tan verídica es la serie de la Biblia? A las personas les preocupa eso. Usted que acaba de poder disfrutar del estreno, cuéntenos y respóndales. Bueno, maravilloso. Ustedes pueden verla con confianza. Y les sugiero algo más, véanlo con la Biblia en la mano. Si no es la Biblia, la tablet o lo que usted tenga, un teléfono inteligente, pero siga la secuencia de la Biblia desde el principio de la creación, Adán y Eva, Abraham, Moisés, toda la secuencia, Noé. Cada serie va a ser un avance de lo que la Biblia nos enseñó desde un principio. Les vuelvo a reiterar, porque hay muchas preguntas, ¿es la Biblia real para hoy en el siglo XXI? Más que nunca. ¿Es la Biblia probada científicamente que fue real? Más que nunca. Los personajes, las ciudades, los países, los nombres, las generaciones, es muy real. Definitivamente. Una invitación para que las personas puedan ver esto. A través de Telemundo, Pastor, se está presentando esta serie de la Biblia para las personas en todas partes del mundo que tengan la posibilidad de simple y llanamente encender un televisor. Amén. Yo creo que es una oportunidad maravillosa. Hemos visto en los últimos años como diferentes programas, diferentes canales y emisoras han transmitido eventos de la Biblia. Esto es la Biblia completa. Van a ser diez secuencias y usted puede verla con total libertad, que es la Biblia real. Y usted lo va a disfrutar al máximo y va a entender el propósito de Dios mucho más cercano a usted de lo que ha entendido hasta ahora. La Biblia es real, Dios es real, Jesús, el Hijo de Dios, es real. Y seguro usted lo va a disfrutar al máximo. Una vez más, felicito a NBC, la cadena principal, y a Telemundo por esta iniciativa. El pueblo de Miami y el mundo entero será bendecido. Definitivamente. Entonces, te reiteramos nuevamente esta invitación para que tú puedas ver la serie La Biblia a través de Telemundo que estará saliendo próximamente el 25 de marzo. Muchísimas gracias al Pastor Pablo Lagos. Muchas gracias. Continuamos reportando para CBC La Voz, Johanna Torres. Gracias.